Hoy es el Día del Piloto, el Día de San Cristóbal, el patrón, por supuesto, de todos los pilotos de Guatemala. En esta fecha se conmemora el Día de San Cristóbal, patrono de todos los pilotos o choferes. Para celebrarlo, muchos se acercan a las iglesias a bendecir sus vehículos bajo la protección del santo. En un principio se trató del patrón de los arrieros, que era el nombre con el que se conocía a los transportistas de mercancías. El Día del Piloto originalmente se conmemoró en el siglo XVI. A él se le rezaba para que los viajeros llegaran a sus destinos sanos y salvos. Con el pasar de los años y la modernización, en la actualidad los conductores se transformaron en los nuevos protegidos de la imagen de este santo. En Guatemala, el Día del Piloto es una fecha de festejo especialmente para los choferes, que ofrecen servicios públicos o privados en todo el país. Ante ello, cada año las camionetas de todo el territorio nacional se han llenado de colores, globos y otros adornos que coronan al transporte público. En buses extraurbanos, además del colorido que ya cuentan en su pintura, las unidades son adornadas con globos y otro tipo de accesorios, con el cual muestran su agradecimiento por otro año, ya que para nadie es un secreto que este oficio es uno de los más arriesgados en Guatemala, derivado a que constantemente son atacados por estructuras criminales que les extorsionan. Derivado de la pandemia, el servicio del transporte público en meses recientes ha sido irregular, pero esto no impide que los pilotos y sus ayudantes adornen y celebren de forma colorida sus unidades. ¡Gracias por ver el video!